Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y hoy les traigo el segundo capítulo de Hogar Bonito con Yeka Y sí, en el segundo capítulo mis amores estaré compartiéndoles un poquito de cómo voy a decorar mi habitación El lugar donde pasamos más tiempo y necesitamos descargar toda la energía y recuperarnos Es en nuestra habitación, así que qué más y mejor que compartir esto con ustedes y darle algunos tips Así que vamos a comenzar Así que les enseño un poquito de las compras que he hecho online Y bueno, abajo en la cajita de descripción les estaré dando los links por si les interesa de algo que compré o algo así Pero básicamente es esto Y pues sí, no solamente compré cosas online, sino también compré cosas Estas almohadas por ejemplo las conseguí bien económicas en una tienda que se llama Didi's Discount Las conseguí súper económicas, compré dos ya que mi cama es king Y necesitaba unas almohadas que vayan con esta cama Ya que las almohaditas que tenía era de mi cama anterior que era un poco más pequeña Pero bueno, esta cama necesita unas almohadas grandes También ordené esta manta ya que esto ayudó muchísimo a resaltar el color de la decoración de mi cama Ya que será en blanco y gris Y decidí buscar un gris un poquito más oscuro para resaltar esta Ayer me llegó este juego de dredón que vamos a ver qué tal Honestamente no lo he abierto y los reviews en la página decían que estaba muy bonito Así que me arriesgué por esto Nada de lo que compré es pagado ni auspiciado por ninguna marca Todo esto lo hice con mi propio dinero Así que cualquier recomendación es 100% honesta y cero ads Obviamente chicas, siempre se los digo Aunque algún día haga alguna colaboración con algunas marcas Siempre, pero siempre daré mi opinión honesta Así que en este canal al menos no tienen de qué preocuparse con el tema de las reseñas Y recomendarles producto porque ese es mi primer objetivo siempre Y es recomendarles cosas que de verdad valgan la pena Hay que hacerlo bien suave porque como es un dredón y es tela No vaya a romper ahora esto Veamos, yo lo pedí ahora como gris y blanco Veamos a ver qué tal Oh, miren, trae muchos cojines y almohadas Pero bueno, solo trae un cojín que repensaba que traía más cojines Y la verdad es que no fue muy económico este dredón Veamos, veamos Aquí está Wow, miren, la almohadita me gustó La calidad está bien bonita Como lo pueden ver Está rica, eh Oh, mira, esto me gusta Y esto por qué tan pequeño Ah, ya Es que estas son las almohadas cuadradas Tengo que comprar unas almohadas cuadradas Tengo que ver dónde las encuentro Porque honestamente ya Antonella me bloqueó el teléfono Y este sería el dredón Wow, me gusta la calidad Es muy, es muy suave Pero chicas, les prometo que yo pensaba que era otro tipo de dredón Esto es como una sábana Y honestamente me costó muchísimo No me fue barato Honestamente no me fue barato este dredón Pensaba que era de esos que tienen como para adentro esponjitas para taparse Y pues no Creo que esto lo voy a devolver Honestamente Aquí logran ver que es como si fuera de esos que son esponjoncitos Si ven que son como gruesitos Y honestamente esta no es de esos O sea, yo tendría que comprar lo que va dentro de esto Porque es una tela Entonces tiene el hueco para ponerle eso adentro Chicas, honestamente este dredón no se los recomiendo Porque no viene con la parte de adentro Que es como lo que lo hace más gruesito Y lo hace realmente un dredón Mientras tanto es una sábana Entonces honestamente no se los recomiendo Me costó muchísimo, muchísimo dinero este juego de dredón O sea, honestamente no se los recomiendo para nada Ahora pasaremos a la siguiente sección Ya yo lo voy a dejar así Porque ni modo O sea, ya lo compré Y pues necesito un edredón ya para tener decorada la casa Así que me va a tocar comprar lo que va adentro de este edredón Pero seguimos con la mejor actitud Porque queremos que nuestro cuarto sea bonito Así que seguimos adelante Y no importa Trataremos de resolver este problema más adelante Pero mirándole el lado positivo Me encantaron estas Estas almohaditas Me parecieron súper bonitas Pero honestamente chicas Esto no me hace cambiar de opinión Y recomendarles este juego Porque yo sé que hay lugares Donde encontramos este juego de dredón Con sábana, con almohada, con todo O sea, un set completo Con muchísimo, muchísimo menos dinero Entonces honestamente no quiero recomendarles algo Que ustedes, pues, como a mí me decepcione Entonces honestamente no recomiendo comprar este lugar A menos los edredones Porque no sabes si va a venir lo que esperas o no Y no son económicos los edredones en esta tienda Así que seguiremos con el mueble Que lo subí por toda la escalera Y con lo que sería la otra sábana O la otra colcha que iría arriba Tenemos una invitada especial Y bueno, entonces Bueno, honestamente se ve muy bonito A pesar de que no tenemos Lo que va dentro de esto Pero bueno, trataré de conseguirlo Vamos a ver qué tal la sábana O la colchita Para taparse de Que esta es de Tommy Bahamas Es una marca que te venden muchísimas cosas De casa, de dredones y estas cosas Ya había comprado varios edredones de ellos Para mi antigua cama Y honestamente sí me gusta la calidad de esta Está muy rica, muy suavecita Y es puro algodón Que es algo que me encanta ¡Mira lo que hace Nila! Entonces La idea de esto La idea de esto es colocarla como aquí abajo Y se vea así como más elaborada Y se vea como con más capas la cama Las camas se ven muy bonitas cuando tienen varias capas Y van combinadas entre ellas Y a la misma vez resaltándose Así que esta fue la idea De esta cobijita Y también a veces que uno se acuesta en la cama Para ver alguna película Y no quiere extender la cama Pues se tapa con la cobija Y así no hay que extender toda la cama De esta cobijita sí puedo decir que me gustó muchísimo Muchísimo Y el color y todo era lo que esperaba Honestamente Esta sí vale la pena Y esta sí se las recomiendo bastante Vamos a ver cuando la lave Qué tal queda Porque es muy importante también El producto O la calidad de las sábanas Y telas de este tipo Así como algodón Que no se pongan pequeñas Que no cambian el color Vamos a ver qué tal Pero hasta el momento Me fascinó Honestamente Es muy suave Y el color es exactamente Lo que esperaba Me encantó Y bueno ahora sí Llego a la parte que más me emociona Y es ver este mueblecito Es ver este mueblecito chicas Y Es que me tocó a mí subirlo por la escalera Que perdí el aliento Pero Y bueno chicas Este mueble lo subí solita por la escalera Yo estoy tan emocionada con este Decorar mi cuarto Que yo dije Yo no voy a esperar por mi esposo Voy a hacerlo yo misma Porque De verdad quisiera también darle la sorpresa A él cuando llegue Vea todo ya bonito Decorado Y bueno Vamos a ver cómo queda ahora este mueblecito Y si es realmente lo que espero Porque muchas veces vemos cosas online Y no es tanto lo que uno ve Sino Cuando llega Vamos a ver Vamos a hacerlo delicadamente Con la tijera Para que no se vaya a romper ¿Verdad Nelita? Yo sé que se vaya rompiendo solo Miren No sé si logran apreciar Pero viene súper protegido Con esta cosita Me pareció muy bueno De que venga Cuidadito así Para que nada Lo vaya a dañar Vamos Wow Miren que lindo Miren Las prácticas también A pesar de que están adentro Vienen bien envueltas Para que no se vayan a rayar Ni dañar Ni nada Pues esto sí Me impresionó chicas Honestamente Hasta ahora Todos los muebles Que he pedido en esta página Me han gustado Lo único que no me espera Vieron fue el edredón Que no era lo que esperaba Pero igual sí sirvió bien En la cama y todo Así que Vamos a pasar a la página Y bueno Honestamente Fue muy fácil Ponerle las patitas Solamente hay que darle la vuelta Y esperar a que se presione Bien duro Junto con la ruedita Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo queda Así Eso Wow Qué bonito Qué bonito se ve Se ve muy muy lindo Me encantó este mueble Entonces para agregarle Un poquitico más De decoración Voy a poner Estas rosas aquí Y esta vela Tan bonita Que pega con la decoración Y ciertas cosas En dorado Y bueno Ya por último Lo que hice fue Colocar este espejo aquí Que le da Acentúo muchísimo más Esta esquina Y así no se va a ver Tan espacioso O tan vacío En esta área Sino que ya complementa Todo en el cuarto Y miren chicas Así quedó mi habitación Aún me falta Comprar una lamparita Y algún tipo de accesorios Que acentúen más El color Y la decoración Del cuarto Pero por el momento Se va viendo Muy bonito Y bueno Ahora si mis amores Ya vieron Cómo quedó mi habitación Espero les haya encantado Este video No olvides suscribirte Si eres nueva O nuevo en este canal Te invito ahora mismo Que te unas a la familia Yeka Y vamos a traer Muchísimos videos De decoración Y tips para decorar Así que no dudes Ni un segundo Suscribirte ahora mismo En el botoncito rojo Que todos conocemos Y me despido de ustedes Con un beso Súper grande Y con esta invitada especial Que me ayudó Todo el día Yey Bye Bye Bye